Corazón con corazón Y de la mano los dos Le enseñaremos el mundo Lo bueno y lo malo Y a creer en Dios Tu cuerpo ya te cambió Ese vestido te va Luces aún más hermosas Esperando un pequeño Pero todo en gran amor Nuestro amor Que tenga dulce ojos lindos Que tenga mucho de ti Ya quiero verlo Por él Y su risa Por la casa hoy Tenga dulce ojos lindos Que tenga mucho de ti Sé que el día que llegue Será que nuestra casa Será el día más feliz Corazón con corazón Corazón con corazón Enseñamos el mundo Lo bueno y lo malo Y a creer en Dios Tu cuerpo ya te cambió Ese vestido te va Luces aún más hermosa Esperando un pequeño Pero todo en gran amor Nuestro amor Nuestro amor Que tenga dulce ojos lindos Que tenga mucho de ti Que aquí quiero verlo Correr y su risa Por la casa hoy Que tenga dulce ojos lindos Que tenga mucho de ti Sé que el día que llegue Será que nuestra casa Será el día más feliz Corazón con corazón Y de la mano los ojos Le enseñamos el mundo Lo bueno y lo malo Y a creer en Dios Tu cuerpo ya te cambió Ese vestido te va Luces aún más hermosa Esperando un pequeño Pero todo en gran amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Que tenga dulce ojos lindos Que tenga mucho de ti Y ya quiero verlo Correr y su risa Por la casa hoy Que tenga mucho de ti Que tenga dulce ojos lindos Que tenga mucho de ti Sé que el día que llegue Será que nuestra casa Será el día más feliz Que tenga dulce ojos lindos 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 Que me había olvidado Que la vida que llevo en el alma No iba a sacar Que las cosas que siento por ti Nunca malas podías sentir Que era un sueño imposible Encontrarme con alguien así Quedaste a mí Quedaste a mí Con tanta vida Para dar Y descubrí Todo lo hermoso Que es amar Quedaste a mí Con tanto amor Con tanta vida Con tanta vida Y comprendí Que vale una pena Esperar por ti Por tu forma de querer Tu manera de amar Amor Llegaste a mí Yo pensé que mi amor era un hijo Un tesoro perdido en el mar Y esa vida feliz que llevaba No iba a cambiar Pero ahora que te tengo a ti Me di cuenta que nada es verdad El amor cuando está Para uno no tarde en llegar Llegaste a mí Con tanta vida Para dar Y descubrí Todo lo hermoso Que es amar Llegaste a mí Con tanto amor Para brindar Y comprendí Que valió la pena Esperar por ti Por tu forma de querer Tu manera de amar Amor Llegaste a mí Amor Amor Yo pensé que mi amor Era un mito Un tesoro perdido en el mar Que esta vida feliz que llevaba No iba a cambiar Pero ahora que te tengo a ti Me di cuenta que nada es verdad El amor cuando está para uno no tardes de llegar Llegaste a mí Llegaste a mí Con tanta vida Para dar Y descubrí Todo lo hermoso Que es amar Llegaste a mí Con tanto amor Para brindar Y comprendí Te valió la pena Esperar por ti Te valió la pena Por tu forma de querer Tu manera de amar Amor Amor Llegaste a mí Llegaste a mí Llegaste a mí Del sonido oficial De la música tejana De Mano Music Que desde 91 Sigue Y sigue sonando Amor